Vamos a solicitar formalmente el día de hoy la citación del ex ministro Andrés Velasco, del ex director del CENAC y actual miembro del comando Michel Bachelet, el señor Roa, y además del ex ministro Vidal, por el escándalo que hemos conocido en profundidad ya por el caso Banco Estado. Hay que recordar que el Banco Estado fue la entidad que inauguró en Chile los abusos en contra de los consumidores el año 2003. Fue la primera institución que aumentó unilateralmente los cobros de comisiones y afectó a más de medio millón de personas que son los más vulnerables del sistema financiero y que son aquellos que tienen cuenta de ahorro vista en el Banco Estado. Muchas de esas cuentas incluso se tuvieron que cerrar porque las comisiones se terminaron comiendo los ahorros que se mantuvieron durante muchos años y durante todo el gobierno de Michel Bachelet. Esto fue igual que el Transantiago. Lo inauguró Ricardo Lago y terminó de destruirlo Michel Bachelet porque en el fondo, durante su gobierno, además, y aquí entra la figura del ministro Andrés Velasco, se hizo una especie de colusión y de blanqueo de estas prácticas con la circular 17 de la superintendencia de bancos que en definitiva legalizó los cobros, los aumentos unilaterales de cobros de comisiones que hoy día estamos discutiendo y se ha visto incluso en los tribunales. Por eso es que hacemos un llamado al señor Roa, al señor Velasco y al señor Vidal a que comparezcan ante la Comisión de Economía porque queremos saber si efectivamente hubo colusión aquí entre el gobierno de Michel Bachelet, entre el Ministerio de Hacienda, el Retail y el Banco Estado para limpiar y blanquear una práctica que es quizás de las más abusivas que pueden sufrir los consumidores en nuestro país.